Mándame un WhatsApp Me eche todo desesperado, pues te quiero mirar Mándame un WhatsApp, mi amor Me bloqueaste en el Face, en el Twitter, yo también No contesta el plan usted, creo que voy a enloquecer Loco y lo podré, daré ¡Hey, mi amor! ¡Préjate! ¡Hey! 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 ¡Mándame un WhatsApp! ¡Mándame un WhatsApp! Me eche todo desesperado, mándame un WhatsApp ¡Cubia! ¡Cubia con sabor a Veracruz! Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me eche todo desesperado, pues te quiero mirar Mándame un WhatsApp, mi amor Si te fuiste a Nueva York, a la China o a Japón Mándame un WhatsApp, mi amor Yo sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré ¡Hey, mi amor! ¡Préjate tu cel! ¡Hey! 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 Oye, oye, ¿por qué me dejas de visto? ¿Por qué no contesta de mis mensajes? Necesito de ti Mándame un deseo, un mensaje Mándame un deseo, una foto Necesito saber de ti Júramelo, júramelo que no Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp Me eche todo desesperado Mándame un WhatsApp Júramelo, júramelo, júramelo que no